Vamos a ver un poquito lo que les preparé para que analicemos ya más a detalle lo que hace Chivas. Bueno, cómo salió a jugar con un 4-1-4-1, ahí con el Oso González como medio centro defensivo, una línea de cuatro mediocampistas y su centro delantero Daniel Ríos, con la particularidad de jugar con Alvarado y con el Pocho Guzmán de interiores a pierna cambiada. Bueno, presión alta los primeros minutos, aquí Ríos como orienta para dejar al otro central fuera, de juego y enfrascar a Pumas en el sector derecho en relación al ataque de Pumas y recuperar. Este es el Oso González, recupera la pelota. Esta jugada no trasciende, pero yo quería mostrarles cómo hay una presión ordenada y una presión que está bien trabajada por momentos, por momentos, por el equipo de Chivas. Aquí ya están en un bloque bajo, ¿sí? Y la coordinación defensiva y lo que te da el Oso González, a mí me encantó porque, fíjense cómo se mete como central cuando sale Chiquete y como Chiquete regresa y en esa permuta posicional el Oso otra vez toma ahí a Dineno. Y esto es lo que me parece le ha dado cierta estabilidad y posibilidad de mantener buenas acciones defensivas. Que el Oso está ahí, ¿no? Buen trabajo del Oso, este fue un muy buen partido en la recuperación de la pelota. En la salida no es tan claro, aquí le tiran la pelota a Ríos de espalda entre tres hombres, tiene que mejorar en la salida, en la progresión ofensiva, pero a partir de esta recuperación del Pocho Guzmán abre el esférico, viene un centro y las transiciones. Observemos la transición ataque-defensa. Viene el rechace, aquí ya estás en transición defensiva. Ahí está Diogo que va a recibir la pelota, dos contra uno, lo obligan a perder el esférico y en esa recuperación aquí viene el gol. Cómo se suma el Chicote Calderón, cómo va Daniel Ríos a buscar ese segundo poste y ahí llegan los dos, ¿sí? Todo partiendo de la recuperación y cómo se da la transición ofensiva, ¿sí? Esa transición defensa-ataque que se le llama. Bueno, lo de Chiquete sí tiene que entender algunos conceptos. Esta diagonal la tiene que perseguir. Le pica la espalda del Tiba y es Chiquete el responsable, porque le pican por el frente, de seguir la diagonal. No sigue, no hay posición adelantada y esta jugada pudo ser de peligro. Es un concepto que tiene que trabajar Paunovic. Hay buen trabajo. Aquí vemos en el balón parado cómo Cisneros está ahí merodeando, ¿no? Se hace, mira para un lado, para el otro. Diogo y Dineros lo pierden de vista, aunque Dineros lo había visto en primera instancia. Y ahí está, entre los dos cabecé a Cisneros. Una buena jugada. Se clava entre esos dos hombres y, lamentablemente, para Pumas, así empezaba perdiendo el partido. Después se tiró atrás Chivas y logró marcar ese segundo gol. Bueno, este es el Pocho Guzmán. Comprometido con el equipo totalmente, recupera una pelota. Vimos cómo descendió. Prácticamente 70 metros, porque la jugada venía de más atrás. Y aquí la aceleramos un poquito, porque fue una jugada larga. Y cómo finalmente, cuando se recupera la pelota, termina atacando los espacios, corriendo y generando una buena acción de gol. Todo de los pies del Piojo Alvarado, que es el que mete el pase en profundidad. Un disparo que termina en las manos del portero de Pumas, Sosa. Pero el Pocho está comprometido. Estos son errores que no puedes tener. Chiquete ya tiene varios torneos en primera. Hay una opción de pase. Calderón pudo haber tenido amplitud para darle una segunda opción de pase, pero se esconde atrás de Diogo. Entonces, Chiquete se envuelve ahí con la pelota. Pierde el esférico. Y esta jugada le pudo dar a Pumas un gol, que la verdad hubiera sido toda responsabilidad de Jesús Orozco Chiquete. Entonces, tiene que mejorar. Beltrán no jugó este partido, venía saliendo de una lesión. Te da otras cosas. Beltrán no está en vertical, pero suele tener buen trato con la pelota. Pasaron a jugar con Alvarado como extremo derecho, con Beltrán como segundo o como interior, y con Ronaldo Cisneros ya como punta, porque también salió Daniel Ríos. Ese fue el cambio, ¿no? Entró Beltrán y salió Ríos. Y ya sobre el final, estas son cosas que tienen que trabajar mucho. Este pelotazo no te puede hacer daño. Es un trazo largo, más de 50 metros. Ahí veíamos 49, pero es un trazo que todavía sigue yendo más atrás. Y Calderón lo pierde completamente de vista. Después sí, pues hay una correcta marca, ¿no? Pero todo proviene de ese trazo largo. 50 metros no te pueden hacer daño. Tienes que darle lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!